La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Facultad de Humanidades organiza el ciclo de charlas Construcción de Saberes en el marco de los 25 años del INDES. Este lunes 29 se llevará a cabo el panel INDES 25 Años de Historia y al cierre la conferencia de la doctora Dora Barrancos con el tema El Conicet y las Universidades. La Editorial Universitaria informa la prórroga hasta el 1 de septiembre para el concurso sobre obras literarias infantiles y juveniles. Consultar bases en sitio web de la editorial www.unce.edu.ar.edunce La Facultad de Ciencias Exactas dictará los postítulos Especialización y Diplomatura Superior en Matemática destinado a docentes de matemática y afines de todos los niveles. Las clases inician el 2 de septiembre. Inscripciones en Secretaría de Extensión de la Facultad en Sede Central de Avenida Belgrano o al teléfono 450 95 00 interno 18 52. Del 6 al 10 de septiembre se realizará el Simposio Mundial de Apicultura Orgánica que tendrá como sede a esta provincia. Los objetivos del encuentro son actualizar los conocimientos sobre apicultura, propiciar el intercambio de experiencias entre productores orgánicos, entre otros. En el marco de estas jornadas, el Cedia de la Facultad de Agronomía organiza el curso teórico práctico sobre calidad de miel los días 6 y 7 de septiembre. Las inscripciones se realizan en el sitio web del Congreso www.apibio2016.com Agenda 11 Suma Educación para Vos www.pigilacigraf.org www.capibio2016.com La mafia enNA Comercial Portada Acoma 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 Gracias por ver el video.